No sabía cómo ponerle a este canal, así que le puse de un solo. El video de este día y el tema que vamos a tocar en este video es cómo trabajar en un medio radial, cómo trabajar en una estación de radio si ha sido uno de tus sueños. Te voy a dar consejos que este día te van a servir muchísimo, así que iniciamos el video de este día en el canal de un solo. Los consejos que te voy a dar este día puede que no sean el manual para iniciar en un medio de comunicación, pero igual quiero enseñártelos y quiero que los aprendas. Para estar en un medio de comunicación radial necesitas varias cosas. Son claves que en todo trabajo se necesitan. Necesitas dinamismo, necesitas tener ciertos conocimientos y si no los tienes, estar dispuesto a aprender. Cuando iniciamos en un medio de comunicación radial, nuestro sueño es estar en un micrófono, estar detrás diciendo la hora de un micrófono o pudiendo comunicarse con la audiencia. Pero la radio no funciona de esa manera. La radio tiene un sistema donde hay varias áreas que nosotros podemos aprender y debemos de estar dispuestos a aprender en los medios de comunicación radiales. El consejo número uno. Tienes que saber cómo adaptarte. Las personas que están o que trabajan ya en un medio de comunicación no van a enseñarte cómo puedes desarrollarte en un medio. Eso depende de ti. Y todo está en nuestro conocimiento, en lo que nosotros querramos hacer. Tienes que saber cómo realizar un buen trabajo en un medio de comunicación. Si eres aprendiz, lo primero que debes de tener en cuenta es que muchos van a querer utilizarte para realizar sus fines y sus propósitos aún dentro de los medios de comunicación. Y esto lo saben muchos colegas de los micrófonos. Número dos. Número dos. El error número uno de pedir trabajo en una radio es eso, pedir trabajo en una radio. Un director de un medio de comunicación te va a dar la oportunidad de estar en un micrófono hasta que puedas y tengas el conocimiento total de cómo hacerlo. Por ende, es necesario que aprendas verdaderamente a hacer radio y a estar en un medio de comunicación. Estar en el área de producción, estar en el área de coproducción, aprender a utilizar consolas, micrófonos, aprender a utilizar interfaces de audio, radiales, cuñas, comercialización del medio de comunicación. Hay tantas áreas que aprender en la radio y no solamente es el micrófono la clave para estar en un medio de comunicación. Si lo que quieres es desarrollarte desde un principio y entrar a un medio de comunicación, lo único que necesitas es las ganas. Cualquier persona que trabaje en un medio de comunicación empezó desde abajo. Muy pocos lo han hecho directamente en un micrófono. Por eso, necesitas tener paciencia. Es una de las claves en los medios de comunicación. Y la radio es la base de muchos otros conocimientos que vayas a tener en el futuro. Por ende, no pidas trabajo. Pide la oportunidad de estar en un medio de comunicación radial. No quiero engañarte en decirte que la radio y que el medio de comunicación radial es fácil. No. Ingresar a un medio de comunicación radial es de lo más difícil que vas a hacer en tu vida. Pero debes de estar dispuesto a aceptar el recto. Mi nombre es Saúl Montes del canal De Un Solo a través de YouTube. Te invito a que te suscribas a este video o que te suscribas a la página de saúlmontes, arroba saúlmontesfm en redes sociales de Twitter, Instagram y Snapchat. Nos vemos entonces en otro video acá en el canal De Un Solo. Hasta la próxima. No sabía cómo ponerle a este canal, así que le puse de un solo.